Esta noche vamos a hablar de APRIVUELS, que es la Asociación de Alumnos de la Universidad de la Experiencia. Nos acompaña su portavoz, Francisco López Soto, para hablar de una conferencia que va a tener lugar en un par de días. Francisco López Soto, buenas noches. Hola, buenas noches. Digo un par de días, porque el próximo día 2, que es jueves, ustedes tienen una conferencia que va a girar en torno al vino. Bueno, sí, es una conferencia que viene titulada El vino, origen, el vino en tierras de Medina del Campo. Y será efectuada por una persona, un monaje muy conocido de Medina ya, que es Ángel Calleja, que durante bastantes años, desde el 1975 a 2019, ha sido el director técnico y enólogo de la bodega Cuatro Rayas, la que conocíamos como la Cooperativa Agrícola de la Seca. ¿Por qué se ha pensado en esta conferencia? ¿Por qué se ha pensado en el vino? ¿Por qué? Sí. Bueno, uno de los factores que ha implicado en hacer esta conferencia es, llevamos un tiempo ya, ya nos dio una conferencia de tiempo, es porque hoy precisamente empezaba un nuevo ciclo de clases que se titula Viticultura y Nutrición. Y aunque el profesor de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, nos da unas clases, pues queríamos dar un contrapunto de lo que es el interior de una bodega, lo que es un poco el vino desde el punto de vista de la etnología. Y por eso pensamos en Ángel Calleja, que también es alumno de la Universidad de la Experiencia. Jueves, día 2, lugar y hora. Bueno, el lugar es en el Centro Cultural Integrado, Isabel la Católica, a las 5 de la tarde, en el Salón de Acto y, como siempre, abierta al público. Yo quisiera recomendar para las personas que lo deseen, que puedan acudir, porque es una persona muy, muy, muy significada en el mundo del vino. Ha sido, como he dicho anterior, el director técnico de la bodega Cuatro Rayas. Es vocal del Comité Técnico de Animación y Origen Rueda. Ha colaborado como asesor en las bodegas en la Ribera del Duero, Cigales, Toro, Rueda, en Galicia, Toledo. Y es vocal del Comité Técnico de Animación y Origen Rueda. O sea que tiene, digamos, su currículum, su espectro profesional, muy introducido en todo lo que es el vino y su enología. ¿Está pensado que acudan todos los alumnos a esa conferencia o no? Esperemos que vaya el máximo número de alumnos. ¿Cuántos son? Bueno, los alumnos en este año somos, parece que somos 102, no me acuerdo exactamente. Pero bueno, nosotros calculamos que a lo mejor un 60-70% pueden ir. O sea, es voluntario, no es una clase dentro, pero que va a fin a las clases que estamos dando. Y entonces es conveniente porque como siempre será una conferencia que dará su exposición Ángel y a continuación pues siempre habremos un pequeño espacio de diálogo en donde todas las personas que estemos allí pues podemos plantear nuestras dudas, nuestras preguntas que siempre serán contestadas por Ángel. Y esta conferencia se presta al final del todo pues para degustar el vino, ¿no? Bueno, ojalá pudiéramos. ¿Una especie de cata o no? No, 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 no. Ojalá pudiéramos hacer... Oiga, pero a lo mejor a través de Ángel pues hacemos una cata de vino alguna vez o algún día. Ya sabes que la cata ha tenido unas características y personas y demás. Y claro, tiene un coste económico llevar una serie de vinos. Pero oye, no está muy a mal pensarlo dentro de las clases. Como damos clases que se llaman viticultura y nutrición pues a lo mejor podemos significarnos en ese punto. Y que tiene cabida dentro de las clases. Sí, sí. ¿Tenéis pensado viajar a alguna bodega? No, de momento no, aunque cabe hacerlo. Lo que sí hay que hablar es de viajar. Tenemos previsto para el 28 de marzo hacer una excursión cultural como siempre a Segovia. A ver en la Alcaza, la Catedral y un entorno con un guía que nos lleve por lo más clásico de Segovia. Incluida la plaza de Meina del Campo con nuestra relación comunera. ¿Por qué el 28 de marzo? Ese martes. ¿Por qué? Bueno, porque las circunstancias de clases, de encontrar guías en Segovia y la disponibilidad que podemos tener nosotros en cuanto a las clases. Y después nosotros para preparar una excursión pues siempre dejamos un tiempo de preparación. Después de inscribirse los alumnos, cobro y ya. Y entonces pensábamos ir otro día, pero a los guías en Segovia me dijeron que el mejor día que tenían era el 28 de marzo. Y el martes. Porque los lunes y miércoles con las clases no podemos ir. No podemos faltar a la clase. ¿Y ese día tienen viaje a Segovia? Me imagino que desde por la mañana. Sí. ¿Comida en Segovia? Ocho y media a las nueve. Visita a los diferentes... una ruta guiada por Segovia. Entrada y visita a Catedral y Alcázar. Comida. Y después por la tarde pues daremos unas indicaciones con tiempo libre para ver pues museos o algunas zonas que nos digan los guías de Segovia. ¿Y va a ser el único viaje este año que van a preparar? De momento sí. Ya estamos preparando alguno más para abril y otro para mayo. Estamos en dudas de ir a Madrid al Palacio Real a ver la exposición de Sorolla o ir a la Olmeda en Burgos. Que la vimos nada más inaugurarse y ahora ya debe estar pues digamos que una preciosidad mucho más avanzada que cuando fuimos nosotros. Eso depende todo después de lo que nos promueva el coordinador de la Universidad Europea, Miguel de Cervantes, que todos los años por mayo hacemos una excursión con él, como siempre. Arte y patrimonio de Castilla y Alcázar. ¿Ha vuelto 100% la normalidad a las clases de la universidad? Sí, ahora mismo sí. Y entre los propios alumnos ya hay cierta normalidad y cierta tranquilidad en las clases porque el otro día nosotros asistimos a un centro educativo, a una celebración de un acto y hombre, entrar en una clase pues con 30 alumnos todavía parece como que después de lo que hemos pasado como que todavía te llama un poco la atención. No, nosotros hacemos las clases normalmente como antes de la pandemia, o sea somos, que no me acuerdo ahora mismo, perdonad, si son 102, 120, pero bueno, los alumnos sin ninguna separación, sin la mascarilla, entramos, salimos, charlamos, nos juntamos y demás. Además, esto hemos celebrado como todos los años las navidades al acabar una de las clases, el último día de clases allí en el Centro Cultural y hemos estado por las mesas con toda la tranquilidad del mundo charlando, brindando y demás sin ninguna separación ni nada. Bajo mi punto de vista se ve todavía alguna reticencia pero yo creo que es que es algo que nos ha quedado introducido de la pandemia dentro de nuestros sus corcientos de mal de reparación con algunas cosas. Porque en el centro de mayores también lo estamos viendo que la vida es muy normal pero hay algo que todavía no acaba de dar la normalidad en que nos separan que estemos ahí y en la universidad nos pasa lo mismo. Vamos, venimos, nos saludamos pero todavía no hay digamos, no sé, esa espontaneidad de saludo que teníamos antes. O sea que en la mente todavía tenemos algo ahí que nos frena de momento para esa relación 100% a la que estamos acostumbrados. Luego en Semana Santa hay parón, ¿no? En vacaciones, ¿no? Sí, en Semana Santa tenemos lo normal, el parón de Semana Santa con las clases que hay normalmente que acaba, nosotros acabaremos el miércoles antes del Viernes de Dolores, de la patrona de Medina. O sea que el martes se van a Segovia y el miércoles están ya de vacaciones, ¿no? Me parece que sí. Claro, el miércoles 29 es. El 29, después, a por ser el 29 la última clase que tenemos antes de las vacaciones, Semana Santa y suele pasar el primer lunes o miércoles, no sé cómo caigan las fechas, continuamos y empezamos ya el último trimestre de clases. Este año, ¿cómo están transcurriendo? ¿Están los alumnos nuevos adaptándose a las clases? ¿Hay muchas caras nuevas entre los alumnos este año? Sí, hay bastantes caras. No te puedo decir porque no tengo, este año no nos han pasado el estadillo de los alumnos por cursos, pero sí, ambos, los nuevos, poco más o menos conoces a la mayor parte de la gente que viene nueva. Pues bien, participan en las clases, vienen a la clase normalmente, hacen preguntas a los profesores y demás y de momento yo creo que sí que les está atrayendo bastante lo que es la universidad y su forma de vida universitaria que tenemos. Uso y generis, pero al fin y al cabo es una vida universitaria. ¿Este año es el año de más alumnos o ha habido años...? No, el año anterior de la pandemia fue cuando más alumnos llegamos. Llegamos a 140 y algo. Pero vamos, para el primer año después de pandemia yo creo que estamos muy bien. ¿Y los cursos que se imparten, las clases de que son? Pues mira, ahora hemos acabado, hemos estado dando arte mudéjar y un poco de las condiciones patrimoniales del gótico. Hemos estado dando. Hemos estado dando. Hemos dado también un poco de historia de Medina con espeso, que nos ha dado los puentes de Medina, su origen, su historia y un poquito era de la muralla, pero vamos, no nos ha dado tiempo porque nos hemos expandido bastante ahí. Hemos dado también literatura y ahora vamos a empezar arte y nutrición. Uy, perdón, arte. Tengo lo de arte metido aquí. Es viticultura y nutrición y dentro de poco, en cuanto acabemos ahora unas clases que tenemos en los talleres, empezaremos con historia. Historia de España, pero un poco así, cuando venga el profesor nos lo explicará ya, no te puedo decir exactamente. ¿Pero qué parte de la historia? ¿La historia muy atrás o muy reciente? No te lo puedo decir si la historia desde atrás o específicamente algún ciclo de la historia. O sea, no sé si será medieval, la moderna, posmoderna, no te puedo decir, pero vamos, nos ha dicho Hechechu, que es el coordinador, que va a ser unas clases muy dinámicas y demás. Es, como es que no me conoce de llamar, es un profesor de la Universidad de Valladolid, la UBA. O sea, no es de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, sino de la UBA. Bueno, ¿tenemos que erradicar de los libros de texto la etapa de Franco, de la historia de España, o no hay que quitarlo? No, vamos a ver. Hay que contar que ha existido Franco como... Sí, sí, no, yo creo que cuando hablamos a un memoria, yo como pertenezco a la Asociación de Memoria Historia, he estado ahí en eso, una cosa es la ley de la memoria histórica, donde se prohíbe todo, todo, todo lo que exalta el franquismo, el franco y todo el conglomerado existente, y otro es olvidar esa historia. Yo creo que es que esa historia no se ha contado adecuadamente. Yo me creí en el franquismo, estudié el ingreso, bachillerato y después maestría industrial en el franquismo, y de todo lo que conocí mucho después, de eso no sabíamos nada de nada. Y yo creo que hoy mismo eso se debe mantener, igual que en Alemania está prohibido todo lo de Hitler, pero se estudia. La Segunda Guerra Mundial, el nazismo, etcétera. O sea, no tenemos que confundir el que se prohíba un tipo de ideología o la exaltación de esa ideología, y otra muy diferente, el estudiar, el informar o el conocer qué es lo que pasó realmente del 36 al 78, que es cuando la Constitución, o si quieres, hasta el 76 que empieza la transición. O sea, que podemos decir que no hay que eliminar de los libros de historia esa parte de España que ha ocurrido, que es nuestra historia. No, es al revés, exaltar clara y concisamente lo que ocurrió. Es decir, darle la importancia que debe tener en la historia lo que ocurrió durante esos años, especialmente la guerra y los primeros años de la posguerra del franquismo donde hubo tantas atrocidades. Y hace justamente cuatro días se llevó a cabo un aniversario que era el 41 años del golpe de Estado, el fallido golpe de Estado. ¿Eso también hay que eliminarlo de los libros de historia o tiene que estar en la historia de España? No, lo que no se puede hacer es la conmemoración de ese golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado que como consecuencia de su fracaso creó una guerra civil. Y además, cuando más... Estamos hablando del golpe de Estado de Tejero. Ah, no, perdón. Son 41 años que fue el golpe de Estado el 23 de febrero. Sí, ah, bueno. No, 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 ni mucho menos. Y decir lo que pasó. Y yo, pues he hecho una conmemoración de esa fecha porque yo tuve una circunstancia especial. Y es que a las 6 de la tarde ingresé en la clínica del doctor Sarabia para operarme de un tobillo que me lo había roto. A las 6 de la tarde. Es decir, yo no me enteré del golpe de Estado. Porque cuando acabó, digamos, los efectos de la anestesia, pues ya sabes que después te quedé un poco de miedo. Y oía algo, pero no lo sabía asimilar. Hasta por la mañana, a las 8 de la mañana, que me pusieron la radio y me trajeron a las 9 de la mañana el padre de mi cuñado, el señor Pepe. Un montón así de periódico para que los leyera y me enterara de verdad. Y después me contactaron. Para mí, muy importante, una anécdota que hubo, que fue el cariño y sacrificio de mis padres por si triunfaba el golpe de Estado. Que a pesar de que mi padre a las 5 de la mañana iba a trabajar a la churrería, estuvo hasta la una a la puerta de la clínica de Sarabia con su coche, una furgoneta 4L, por si acaso triunfaba el golpe y llevaba el meme de Portugal. Porque sabían lo que podía pasar. Yo era muy significado en aquel entonces, muy de izquierdas, había estado como secretario general de comisiones obreras y colaboré en muchas empresas políticas. Y mis padres se quedaron ahí hasta casi la 1 de la mañana, cuando después de salir el rey se pasó todo lo que era el golpe. Los milander boys, los tanques, entraron otra vez a los cuardeles y entonces ya mis padres tranquilamente se fueron para casa. O sea, yo desconocía que el padre de Francisco López Oto era churrero entonces. Sí, churrero muy orgulloso de él. El señor Cirilo y la señora Ignacia. De mis padres tengo muchas anécdotas, pero vamos, eran muy conocidos y respetados en Salamanca. Yo creo que era una de las... Hace poco ha salido por ahí de las mejores churrerías de Castilla y León. Y una de ellas está en Salamanca, en la avenida Comuneros. Pues ese señor le enseñó a mi padre a hacer churros cuando se jubiló. Porque ninguno de sus hijos queríamos seguir con su profesión. Yo quiero decir que era mi esclava. Eso de levantarte a las 5 de la mañana hasta las 2 o las 3, porque claro, después de los churros pues había otras cosas. Era mi esclava y nadie de mis hermanos hizo que éramos 9, nos quedamos con el negocio. Pues hombre, a mí me ha recordado un poco también a los panaderos, ¿no? Que también tienen que trabajar de noche, todos los días. Sí, pero vamos, igual que los panaderos. Pero bueno, eso depende. Mis padres, al final, churrería y panadería. Despacho de pan y leche era. Porque las circunstancias de la vida van modernizando y eso. Pero yo me acordaba... O sea que el padre de López Soto, o sea tu padre, ¿era empresario entonces? Sí, era de los autónomos de entonces. ¿Y cómo de un empresario de hace tantos años salió un hijo de izquierdas y de comisiones y demás? Pues yo puedo, mira, hablando así de los temas. No eran muy de derecha, pero eran de derecha. Mi madre era así, pero me enseñaron una serie de valores que me llevaron hacia la izquierda. Uno de ellos es a través de la religión católica. Hace el bien, no mires a quién. Y otro, respeta a todos, que todo el mundo... A mi padre me dijo, hasta los ladrones, no hablaban de asesinato, hasta los ladrones merecen el respeto. Aunque estén en la cárcel, merecen un respeto. O sea, eran dos personas con unos valores morales y sociales muy profundos, muy grandes. Yo aprendí muchas cosas con ellos, muchísimas cosas. Esto es lo que tiene que hablar con López Soto, que vamos a hablar de la Universidad de la Experiencia, que vamos hablando de su vida personal, ¿eh? Yo, ya digo, con 20 años empecé a trabajar, tuve que ir a Mábalos. Mi padre dijo que no, que me dejó estudiar. Maestría industrial aprobé para Telefónica. Y con 19 años, y una maleta a Madrid, a un curso. Y después, al País Vasco. Allí ya me dedicaron que me moldearon un poco más en el trabajo y demás, porque nací un poco con aquel terrorismo, pseudo-terrorismo en el que hubo, y las persecuciones que había. Yo, más de una vez, en la discoteca, me he visto con las manos en el mostrador, abierto de piernas y cacheándome. O sea, ¿tenías pinta entonces de terrorista o no? No, no tenía pinta de terrorista yo, nunca he tenido pinta de terrorista. Ya te puedo decir que también he trabajado en una caseta de Telefónica protegido por la Guardia Civil. Porque habían cortado unos cables ETA, y claro, había que ir a reparar. Yo trabajaba en lo que eran las centrales telefónicas por dentro, pues por dentro haciendo conexiones, pruebas y demás, mientras que mis compañeros empalmados y demás, pues iban empalmando. Y la Guardia Civil protegiéndonos a nosotros. Son circunstancias de la vida que, oye, anécdotas que quizás que ahora que vamos siendo mayores, acabo de cumplir 76, pues hay muchas cosas que te van recordando. Una anécdota de mi padre, te quiero, pues que mi padre, la duquesa, la churería que teníamos estaba muy cerca del Palacio de Monterrey. Yo llevaba churros allí, al Palacio de Monterrey, y cuando se jubiló mi padre, pues la duquesa de Alba iba, no ella, sino pues el mayordomo, algún empleado. Algún empleado del servicio doméstico de ellos, iban a la churrería. Y la de esa que me dijeron a mi padre, no se va a jubilar, que qué iba a hacer ahora ella, que no tenía churrería conocida como la suya. O sea, que era céntrico entonces, porque yo conozco bien el Palacio de Monterrey, que era céntrico en Salamanca. Sí, está, la plazuela de los Bandos está a 100 metros, 150 metros. O sea, hay de allí a menos de, vamos a poner, 300 o 500 metros de la plaza mayor. Y el Palacio de Monterrey está bien posible. Justo, justo al lado de San Juan Bautista estaba. Bueno, pues Francisco López Soto, hemos hablado de la Universidad de la Experiencia, que el próximo jueves, día 2, tenemos una conferencia con el vino origen y vino en tierras de Medina. Medina, al cual invito a todos los ciudadanos de Medina, a más todos, hasta que coja el salón, a él porque sea interesante. Y digo, Ángel Calleja es un muy especialista, es especialista superior en viticultura y enología por la Universidad de Valladolid. Y ha trabajado mucho, mucho en el vino. Conoce el mundo de vino, especialmente conoce el Rueda, pero vamos, también el Ribera del Ruedo y otros vinos en los que ha colaborado. Pues tiene que ser una conferencia extraordinaria. Gracias por venir y que lo paséis bien, tanto en la conferencia como después en el viaje a Segovia. Vale, pues muchas gracias a vosotros. Y ya sabes, me encanta hablar de la universidad y demás. Llevamos, este año cumplimos el curso número 20. 20 años. Muchas gracias por venir, Paco. Vale.